Se les suplica a los invitados de los graduandos pasar por la segunda puerta para su ubicación. Ahí se encuentra el profesor Adin Estela, quien gustosamente le va a estar ubicando en el lugar de los invitados. Los señores de la banda del destacamento militar número 5, están en su reservación ahí al aire fresco para que puedan disfrutar de él. Los invitados de los jovencitos graduandos pasar por la segunda puerta. Ahí arriba hay un rotulito que dice invitados. Profesora Adina, indique de dónde se van a ubicar los invitados. Con su invitación en manos. Les suplicamos no olvidar su invitación. Muestre la invitación. Sí, pero si lo tienen en las piernas, porque está totalmente reservado para invitarlo. Estamos esperando que entran los invitados de los graduandos. Les suplicamos para ser prisa mostrar su invitación a la entrada del pabellón de protocolo. Por favor, las personas presentan su invitación a la entrada. Por favor, chicos. Saben cada quien trae su invitación que se le dio como anterioridad. Por favor, los jóvenes, el área está reservada. Señor de camisa azul. Por favor, profesora Dinescena. El área que está con viñeta es exclusiva para los graduandos. Gracias. Gracias.